muy buenas chicos bienvenidos a un episodio más de arrangers en el episodio 9 si no me equivoco estoy más perdido que vamos bueno ya habéis leído en el título un poquito lo que veis el principio del episodio y vais a flipar compañeros vais a flipar con lo que os espera ahora mismo a continuación pero antes deciros que me ha costado mucho preparar este episodio básicamente por lo que he hecho en primer lugar así que espero que les dejéis muchos likes en el vídeo y le deis mucho apoyo ya sabéis chicos lo que no esté suscrito suscribiros que siempre viene bien tener ahí nuevos suscriptores y muchísimo apoyo por parte de vosotros así que nada chicos espero que os mole muchísimo este episodio porque me ha costado mucho prepararlo y espero básicamente eso que os mola un montonazo así que nada chicos vamos a enseñar lo básico a ver entre todo ello tengo cosas crafteadas aquí y ya hemos conseguido crafteadas todas las cosas que necesitamos para crafteadas lo que sea fuerte y tal pero esto son cosas para lo que viene a continuación preparar la nueva casa digo ya que he hecho la casa aparte fuera de cámara porque me he tirado como 6-7 horas construyendo la casa sin broma osea me he tirado como 6-7 horas y básicamente eso chicos es que entre el farmero y todo me he tirado muchísimo tiempo construyendo la casa por eso os digo que me deis muchísimo apoyo porque este vídeo me lo ha currado pero muchísimo vale tenemos por aquí a ver si podemos fabricar ya lo de la gasolina que creo que sí podríamos 3000 de cemento lingotes metal tampoco tengo lingotes de metal me faltan 500 lingotes de metal porque tiene que el cemento de ayer que dejé fabricándose a última hora y vale aquí no tenemos nada más lingotes de metal creo que tengo que tener por aquí a ver cemento me falta 200 de cemento pero como puede ser eso a ver tenemos que tener cemento por algún lado y tenemos que tener por aquí lingotes de metal mira aquí tenemos 1400 lingotes de metal si ya lo he dicho que he farmeado bien y el maldito no ha estado ahí funcionando a tope si es que si no vale necesitamos el de prome gasolines factory necesitamos hacer esto chicos para tener básicamente gasolina infinita y luego daremos el de elemento para tener el elemento infinito vale vamos a ir a tamear hay bichos test por ahí que se tamean de una forma bastante especial con cables de hecho se tamean con cables ya lo veríais con el vídeo de iván en el que subió bueno en directo de iván fue más bien aquí tengo algo interesante no tenemos más metal aquí chavales bueno yo creo que ya está no ya está lo que tengo que tener encima bueno pero me falta el para poner en funcionamiento lo de la gasolina se van más gasolina para poner en funcionamiento la gasolina vale chicos estáis preparados todos para ver lo que tenemos en continuación justo salir de la casa o sea vais a alucinar vale mira 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 que pedazo de casa me he montado en un ratito solo de cinco minutos fijaros chicos la pedazo de casa que me he montado vale esto de aquí abajo seguramente lo tengo que lo prepara mejor en el futuro pero lo principal que quería hacer era esto y mirad lo que me he montado en unas cuantas horitas muchas también esto lo dice si esto no creo que lo enseñé en el vídeo anterior no me acuerdo básicamente no me acuerdo lo hice y aquí también falta preparar lo de los dinos pequeños pero los voladores al final he construido algo allí para los voladores bueno a ver la idea no es mía de la casa vale la idea se la he visto a otro youtuber que prácticamente su canal se basa en construcciones de art y os dejaré en la descripción para lo que queráis hacer una casa igual que esto os dejaré en la descripción en el vídeo donde yo me he copiado básicamente de la casa del diseño de la casa para hacerlo y la verdad que tiene unas ideas súper originales súper guapas que te puedes quedar tú con muchas ideas de lo que usas para construir para hacer tu propia casa por cierto esto es el tech replicator que lo podemos encender vamos a encenderlo vamos a encenderlo y vamos a fabricar lo que chicos queréis que haga que me dijisteis que hiciese que yo lo quiero hacer pero no puede hacerlo porque no tiene básicamente materiales que es el tech transmitter que esto vale para localizar los bichos vale lo dejamos aquí dentro de momento vamos a apagar esto y ahora lo usaremos vale vamos a enseñaros la casa vale primero de nivel vamos en un ascensor chicos subimos en un ascensor esto es flipante fijaros lo que mola tengo la compuerta de arriba abierta si es que tenemos una puerta arriba y como fijaros que las vistas son impresionantes con las ventanas aquí todo tío vale pues ya estamos en nuestra nueva casa que sería todo esto veis que está todo vacío veis que está todo esto vacío esto hay que llenarlo todo chicos vale en primer lugar aquí quería poner a ver quiero empezar poniendo este cartel del mapa de ark vamos a cerrar esto porque no me quiero caer básicamente y vamos a ponerlo aquí centrado más o menos yo diría que está ahí bien ¿no? y tendremos el mapa de ark tíos mantén para opciones que opciones tiene esto no se puede no se puede apintar el cartel bueno da igual quería poner el cartel de ariel chicos que quede guay eso en primer lugar ahora que vamos a poner esto en las cajas no eso no era la caja fuerte narices quiero poner las cajas fuertes una a cada lado para no tener que poner a mario chat y esto se puede poner aquí que estas son las cajas fuertes del s plus creo no sé no estoy seguro ahora mismo creo que no son del s plus porque te ponen cada fuerte ahí pero tenemos 350 espacios ¿vale? y podemos poner una en cada lado ahí estaríamos una en cada lado y aquí iría en el medio un fabricato el futuro que tengo que hacer que no lo tengo hecho vamos a colocar techos por aquí para poner aquí en el futuro otras cosas hay que aprovechar el espacio al 100% ¿vale? eso teniendo siempre en cuenta hay que aprovechar los espacios al 100% y digo ya que nos he enseñado cómo se construía la casa entera os enseño un poquito cómo construyo esto porque si no me vais a odiar ya sé que me odiáis mucho pero no me he enseñado la casa que me hubiera molado muchísimo grabar la casa entera pero es que ya os lo digo chicos que es que me he tirado muchísimo tiempo para hacer la casa me estoy quedando hasta sin vos muy bien por mí me he tirado muchísimo tiempo para hacer la casa y digo mejor me espero a bien ahí no me voy a poner la escalera porque ya he puesto lo otro aquí deberíamos poner otra cosa en plan a ver voy a poner aquí un techo bueno no voy a estar quieto aquí deberíamos poner otra cosa en el futuro vamos a dejar eso sin y aquí voy a hacer lo mismo voy a poner aquí una barandilla voy a dejar las barandillas aquí puestas dentro pero te voy a poner las escaleritas aquí ahí estaríamos vale y deberíamos poner otra cosa en el futuro pero no quiero y voy a poner no sé que no sé no tengo ni idea de qué poner ahí arriba pero podemos poner por ejemplo las camas pueden ser que esas sean las habilidades una de cada por ejemplo mira puede ser sí sí yo creo que puede estar guay la idea esa en plan que cada uno tengamos las camas ahí arriba puestas ya que por ejemplo que trabase sitio de otro lado sí sí esto puede ser lo de las camas tío eso puede estar guay de hecho debería poner las camas de ahí luego si lo puedo hacer las ponemos ahí vale que más debo hacerme generadores que no tengo el generador puesto pero no sé dónde colocarlo eh vale aquí quiero poner lo de cocinar que nos hace mucha falta lo de la cocina ehm parampampam que una de las cosas principales que tenemos que tener es lo de la cocina porque está encendido lol conectado hola llega abajo el... llega desde abajo el... lo de la electricidad no me lo creo lol pues parece ser que... porque abajo chicos tenemos colocado en... esto para que funcione el ascensor y parece ser que llega el cable desde allá abajo tío aquí arriba no sabéis yo que llegaba tan lejos porque esto funcionaba sin gasolina o sea que esto funciona allá si ahí está funcionando bueno entonces vamos a poner el... congelador este por atrás que lo quería poner por aquí eso tenemos que poner también cajón de conservas si está conectado tío está ya funcionando o sea llega súper lejos el cable no por lo que veo no sabéis yo que llega tan sumamente lejos eso es un plus muy, muy, muy extra ¿vale? vamos a llamarnos la carne esa vamos a dejarlo ahí eso, total ehm... ¿qué más podemos colocar? ya creo que tengo todo esto de hecho no... no hace falta pensar que si vamos a colocarlo por aquí ehm... y esto lo tenemos que colocar... a ver aquí si yo creo que lo vamos a colocar... por aquí oh... ¿dónde podemos colocar esto? mira aquí puede quedar guay ¿no? colocamos aquí uno, aquí otro y el elemento lo podemos colocar detrás que el elemento no es fundamental a ver si metemos eso push use one oil que pongamos uno de aceite pues tenemos que ir por el aceite porque no lo tenemos aquí vamos a ir por el aceite y nos vamos a traer el otro ehm... no me tengo que... vale, tengo todo... voy a dejar aquí... esto, esto y esto... tengo todavía las cosas de construcción tío esto ya no me vale para nada así que lo vamos a tirar y esto lo vamos a guardar también aquí se me ha perdido el catalejo chicos no sé dónde tengo el catalejo que estaba en el inventario pero como... entre cambios de cosas y tal espérate lo que me estás viendo que... se puede hacer llevar hasta el 700 de pesos y encima o sea si... llevamos algún día igual no lo podemos ni subir siquiera arriba pero bueno... lo que importa es que mola un montón la casa chicos y ya estáis viéndola eh... a ver si nos podemos llevar otro necesitamos también oil no sé si se habrá fabricado algo de oil dime que sí que tenemos hoy aquí en casa eh... no no tenemos aquí oil a ver si nos podemos llevar todo esto y hago... recoger y nos echamos el fabricado también para allí pues aquí muchas cosas se van... no nos van a valer esto si nos vale esto si nos vale esto si nos vale esto si nos vale esto también nos vale eh... las verduras de momento las voy a dejar aquí porque no las quiero para nada eh... que más... esto también lo vamos a llevar que más chicos creo que ya estaríamos ¿no? esto lo dejamos ahí de hecho tarda media hora que lo puedo recoger después y me pide básicamente oil tío tenemos por aquí oil me parece a mí que no me parece a mí que me lo he usado todo en eso de todos modos llevo aquí gasolina que podemos fabricar más ahora en un segundo en el nuevo... en el ARC así que vamos a ponerlo allí arriba el enemigo me lo tengo que llevar aquí me lo tengo que traer aquí vale llevo sobrepeso pues... vale vamos a... vamos a estrenar lo que nos ha enseñado todavía de la casa a ver... contigo tú se me puedes conmigo ¿no? hostia estás muertísimo pero que te ha pasado loco sé que ha atacado algún bicho pero no sé lo que ha pasado por aquí porque se me han puesto activado bueno... no sé que no sé qué nariz te habrá pasado fijaros chicos lo tengo aquí arriba una voladora básicamente va a guardar los dinos voladores como el Trenadón en principio estaba viendo que sonaba por ahí algo no sé que era vamos a guardarlo a ver... espérate porque esto aquí para guardarlo verás tú ¿sabes? porque Manchatran no tiene el bicho Manchatran no tiene y lo suyo sería que fuese ahí pero bueno no puede ser cerramos ahí la compuerta bajamos por aquí y ya estamos dentro de la casa otra vez y ponemos aquí el otro arc este y ahí está liado tenemos el ar rojo y el ar... y el ar verde ahora si metemos gasolina vamos a tener un poco porque no me fío todavía de cómo funciona esto o sea me fabrica oil de uno me saca cinco ¿no? no sé si eso también pasaba con el otro pero lo que pasa es que me tiene que salir rentable la cosa ¿sabéis chicos? vamos a dejar esto fabricando veinticuatro veinticuatro me debería sacar bastante, mucho sí, debería salir... debería salir esto rentable de sobra vale, pues vamos a dejarlo por aquí y vamos a colocar esto vale, pues ahí estaría, podemos acceder bien a la escalera ¿no? ¿por qué no me desacceder a la escalera? sí, podemos acceder bien a la escalera a ver si puedo hacer la cama porque se ha ido para abajo ah, vale, porque hemos venido por otro lado vale, ahora tenemos el problema de que tenemos sobrepeso encima tío pues no nos dejan las cosas ahí eh... cama tío, ¿cómo se llama la cama tech? cápsula de sueño tech a ver, no nos pide muchas cosas metal si nos pide, metal tenemos poco en verdad bueno, si con esto si nos da para una cama fibra piel fibra de piel no tenemos aquí no, no tenemos fibra de piel pues... no tenemos, bueno, ahí se queda a ver, la quiero hacer ¿vale? para que veáis como queda la cama ¿vale? básicamente fibra y piel necesitamos fibra, piel eh... ¿qué más tío? ahora no me sé no me sé lo que necesitábamos más aparte cápsula de sueños a ver, ¿qué necesitamos más? piel, vale, piel de... la del bicho ese eh... vamos a dejar por aquí algo en los armarios tío que es muy, 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 muy pesado vamos a dejar esto y esto y esto en fin, el cristal también lo podemos dejar y ya peso poco vamos a pillar de aquí el pelaje que había para hacer la casualidad del sueño y... y... más que no quiero coger más tío me da... me da todo... mira, sí, esto sí lo tengo que pillar ni siquiera me he dado cuenta antes de ver, las pelas negras son importantes muy, muy importantes las pelas negras de hecho a ver... a ver... ¿tenemos ya para hacer la maldita cápsula del sueño o qué? sueño... ok, podemos hacer una solamente nos faltaría metal a ver, nos faltaría metal que sí que sé que tengo metal por aquí aquí precisamente, ¿no? pero aquí sí que tenemos bastante metal vamos a dejar por aquí electrónicos porque esto vale para fabricar algún dino más tarde y... y vamos a meter aquí y vamos a hacer la otra sue... mío vale, pues ya estaría vamos a sacar también este lo vamos a colocar ya tío... ¿por qué me va tan raro? yo creo que me da... que lo de los recursos no, no me da nada tío es que no se me va como muy lento todo esto me hubiera molado ponerlo en la casa pero ya veis que no... está obstruido, ¿vale? o sea, que lo tenemos que colocar... aquí, por ejemplo aquí no está obstruido vale, pues esto es lo del localizador de dinos, ¿no? emmm... criaturas... datos... buscar... dinos... ¿como funciona esto, tío? ah, vale, creo que era pulsando la E dinoscan, vale, sí a ver, quiero buscar dinos tech tech... emmm... me gustaría también un... un tech... ¿qué tal? nivel 100 están los dos en la misma zona está justo aquí pues después iremos a por él después iremos por el vino que será la segunda parte del vídeo que de hecho la primera parte está durando como 20 minutos o más pero que le vamos a hacer chicos ya sabéis que preparar a la casa lleva su tiempo seguramente si veo que dura mucho cortaría algunas partes o algo, ¿vale? así que no os asustéis si duran demasiado las partes eh... las gásulas... ¿qué es esta? tío... me vas a dejar subir bien ahí... pues, ¿no? aquí sí me dejas ahora a ver... vamos a colocar... esto por aquí atraviesa esto tío esto aquí no... atraviesa tío vamos a demolerlo de momento porque esto no... aquí no funciona bien aquí se debería poner otra cosa bueno, ya veremos dónde lo ponemos vamos a colocarlo de momento por aquí eh... guardado por aquí vamos a guardar todas estas cositas por aquí y ya usaremos en el futuro todo esto todo esto básicamente esto creo que no lo puedo guardar, lo vamos a dejar por aquí, ya está y nos vemos ahí... bueno, tengo que fabricarlo antes, compañeros, eh que no se nos olvide que tengo que fabricarlo los cables eléctricos creo que se fabrican con metal solamente eh... cable... porque si no me equivoco se atamena con estos cables, ¿vale? se atamena de forma pasiva con esos cables el bicho tech ¿cómo va esto tío? ya se ha... se habrá parado si, ya se ha parado tenemos 267 de... de esto de... y tenemos aquí 130 debería salir como... infinito prácticamente o sea, salir súper rentable lo de hacer gasolina porque con 150 salía 5 veces más o sea, saldría súper rentable si hemos puesto 40 es 750 vale, vamos a... nos falta el catalejo bueno, me tiro que no hay mucho daño por caída de hecho no me ha hecho ni daño siquiera necesito un catalejo, que se que hice por aquí catalejos tío voy a dejar por aquí las escaleras... ¿dónde tengo yo el catalejo tío? ¿dónde dejé yo el catalejo? y dejé el arco también compuesto ah mira, aquí están mis cosas mis cosas de tameo pues chicos, ya llegó la hora del tameo, ¿vale? vámonos a por el bicho este a ver, ¿qué bicho podemos ir? mmm... a ver, deberemos ir... con un bicho rápido, podemos ir con el Argentade que es súper rápido a ver... tec... me gustaría también algo tec porque el otro día vi básicamente los... que tal... de tec... vale, solamente queda uno ahora, está ahí abajo o sea, está en esa zona del mapa pues... vamos a buscarlo chicos así que nada, hasta ahora chicos, pues he llegado por aquí y ya tenemos por aquí uno he tratado bastante en que... encontrar alguno porque es que... juro, llevo dando vueltas como tengo que otro ahora y por aquí hay... hay ballenas así que quiero tener cuidado ehhh... 170, vale es que... he vuelto a casa buscando y digo... no sé si habrá otro por ahí o no sé qué vale, tenemos a un... no lo podemos ver desde aquí ehhh... estoy por llevármelo de aquí bueno, igual no me ataca igual no me ataca, pasa de mí lo he alimentado, ¿no? 10 10... le sube uno, con uno le sube 10 solamente por favor que no venga por mí el bicho ese, tío por favor que no venga por mí el bicho ese, eh os lo juro no sé qué está pasando aquí, ¿vale? no tengo ni idea de lo que está pasando, ¿vale? o sea, me ha atacado algo, pero no sé lo que me ha atacado porque no ha venido el bicho ese a atacarme, tío déjame la tarde de comer otro what? lo bueno es que no levanta el vuelo ni nada, tío pero está... mola un huevo el puto bicho este, eh o sea, por eso lo quería porque lo vi el otro día y digo... que era uno de estos mierda no sé qué ha pasado, tío es que no sé qué pasa voy a moverme un poquito hacia otro lado solo porque... no me vea... el bicho, ¿o qué? vale, no tengo aquí, tío me acojono es que... sabéis que estando en el prometeu le hemos dado otra tío, ¿cómo va? 20% 20% o sea, le hemos dado solamente dos, tío pensé que le había dado a otro antes se ve que no vale, chicos pues me falta solamente un cable está al 94% me ha costado un montón para mearlo y lo tenemos aquí ya el maldito al cristal vamos a ponerlo en pasivo, tío porque no me fío en un pie o sea, le tenemos que meter montura, ¿no? vaya tela pues nos vamos para casa, tío bueno, es que se me llega aquí a atacar un carne y todo, tío así que vámonos para... para base y ahora hablamos, compañeros ¿dónde está mi base? vale pues hasta ahora vale, chicos pues parece que es del mod de criaturas gigantes que no sabía yo que era de ese mod el... 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 que está y tenemos aquí la montura o sea, que tenemos aquí varias cosas que puede hacer el bicho si lo ponemos en... en... un wonder recoge elementos lol cada 600 y pico segundos oye eso... es un plus muy guapo, eh que recoja elementos el bicho luego... puede elevar la velocidad... bla 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 se pueden usar... se pueden usar las armas montadas encima suya que eso es bastante guay eh... tiene un láser vamos a usarlo a ver qué tal... qué tal va, vale vale podemos subir la vida vamos a subirle... daño que nos interesa una de las cosas que nos interesa es el daño a ver... mola mucho el dino en sí, eh o sea, está muy guapo a la C hacemos algo... a la C cogemos y... aquí supongo que lanzamos el rayo que será como un turno, tío súper guapo, eh a ver... vamos a atacar normal 56 una mierda de daño esto hace bastante daño pero... ni tampoco oye, pues... no es... no hace tanto daño como debía hacer, eh no me mola el daño que hace o sea, me parece que es un dino bastante... me... vale bastante me o sea, que no le veo yo mucha función y encima es súper lento, eh no... no... estoy muertísimo una mañana, tío no, llena el... no, llena el lado de mi maldita casa, ¿sabes? no, me llena el lado de mi casa no... que no me he hecho ni la miniatura no... tengo el bicho súper muerto, eh no... un doque más que me pegue a ver si llego a casa de Mureno, tío que no voy a llegar por favor, déjame llegar a casa de Mureno si llego a casa de Mureno si llego a casa de Mureno estoy salvado si llego a casa de Mureno estoy salvado que tiene un escudo ¿me ha dejado la ballena? LOL uff... cuánto de vida me ha quedado no... ¿a cuánto de vida me ha quedado el bicho? supongo que como es cable a cien mil de vida me ha quedado, tío a cien mil de vida me ha quedado no, pues no como es cable vaya tela, tío, la puta ballena de los cojones, eh voy a dejarlo... hostia, me he acojonado con el pájaro voy a dejarlo aquí aparcado y voy a mi casa a ver si puedo... si encuentro algún bicho... a ver... malditas piedras, tío ahora... ahora hablamos, chicos vale, chicos, pues me he librado de la maldita ballena que la he llevado por ahí con el Argentavis, tío porque no me dejaba en paz y sobre todo por alejarnos de la zona hasta que tengamos un escudo test que seguramente lo... lo haga para el siguiente capítulo, ¿vale? así tienen todo protegido como tiene ahí, bueno digo, voy a ir por el... voy a ir por el bicho este que en verdad no lo quiero para nada en verdad no lo quiero para nada porque no vale para nada, básicamente creo que le podemos hacer una plataforma que eso... está guay, pero por lo demás no vale para absolutamente nada, ¿vale? así que... nada yo no sé cuántos bichos también haré de deck porque es que no valen para absolutamente nada por lo menos este no vale para nada lo único que te crafteas es el elemento, tío está en la mierda es que está en la mismísima mierda, loco lo ha quedado... para el rastre, tío le voy a meter algo de carne a ver si se recupera y bueno, vamos a despedir ya por el capítulo por aquí el capítulo a ver, lo que me le hizo la pena en el capítulo ha sido a la casa, ¿vale? que tengamos la casa y luego he mostrado a este bicho que en verdad está muy guapo, está muy chulo pero es una pena que hacen un poco daño los del mod este el big creature como este otro solamente son prácticamente bichos de utilidades o sea, este que si lo ponemos en wandering no... farmea el elemento, ¿vale? que eso es un punto muy bueno pero por lo demás me... así que nada chicos espero que os esté molando el capítulo que os haya molado la serie y... nos vemos en otro capítulo de ARK adiós en el capítulo de ARK